Música Bien, ¿por qué? Algo así, que se vea alguien por allá, porque veo, pero no sé que lo tengo que pasar aquí. Ok. Este animal te va a pasar por encima. Te lo vi en los planes, ve, le dijiste, a él y cojo. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No chiquito. No chiquito. No chiquito. No chiquito. No chiquito. No chiquito. Mira que pichos. Mira. Hay que inventar algo. Mira. De frente. Tenía que irse así compiendo. De frente y que uno coja para un lado y uno para otro. Tengo problemas. ¿Dónde salió? Escarla. ¿Qué es eso? Escarla. 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 No hay.